Tres hermosas señoritas que son el tema central de las fiestas Carnestolendas del 2017 aquí en Leónela Montoya, Jessica López y la señorita Carla Méndez. Ellas son nuestras tres candidatas que pelearán por la corona de Reina del Carnaval Mocorito 2017 y Reina de los Juegos Florales 2017 también. Porque Mocorito tiene que estar a la altura de grandes carnavales y ni se diga, ¿no? Con estas tres muchachas que tenemos aquí bien bellas todas y que estoy seguro van a poner en lo más alto al municipio de nuestro Mocorito con mucho orgullo alguna de las tres van a aportar esas coronas.